¿Qué es la medicina espacial? La medicina espacial es una rama de la medicina, una especialidad de la medicina que se encarga de estudiar la adaptación del ser humano en un ambiente fuera de la gravedad terrestre. Impacta no nada más para tener sano a un hombre en el espacio, sino que también mucho del desarrollo biotecnológico impacta en nuestra vida cotidiana. Se dio el primer paso que es la vinculación. El grupo médico con el grupo gubernamental. El grupo médico, Academia Nacional de Medicina, el gubernamental, la Agencia Espacial Mexicana. La primera vinculación que fue fundamental. Vamos en la primera fase. Recuerden, la primera fase es consolidar, tener la plataforma, darlo a conocer, porque esto de la medicina espacial es algo que aún dentro de la misma comunidad médica se desconocía. Entonces, darlo a conocer, interesar a los médicos jóvenes de que es una buena opción para que sigan trabajando y después ya empezar a desarrollar el proyecto. Entonces, una vez que tengamos un instituto, todos estos investigadores, en lugar de estar buscando otros nichos de oportunidad fuera del país o estar aislados dentro de nuestro país, van a estar en un solo instituto trabajando al unísono para poder dar buenos resultados. Y esto, de seguro, necesariamente, va a poner a nuestro país en el concierto internacional de la investigación médica y biotecnológica en materia de medicina espacial. Y esto, de seguro, necesariamente, va a estar en un solo instituto internacional de la investigación médica y biotecnológica en materia de medicina espacial. Y esto, de seguro, necesariamente, va a estar en un solo instituto internacional de medicina espacial.